Martin Griffiths declaró en su visita a Alepo que en la fase humanitaria es urgente el proporcionar refugio, alimentación y escolarización, y una sensación de que existe un futuro para todos los afectados. En cuanto a la situación en las zonas controladas por los rebeldes en la provincia de Irlib, en el noroeste del país, Griffiths aseguró que la ONU enviaría ayuda a esta región, y que también estaban en camino cargamentos de suministros de asistencia desde Turquía hacia el noroeste de Siria. El responsable de ayuda humanitaria de la ONU calificó la respuesta internacional para la búsqueda y rescate de las víctimas como un esfuerzo sin paralelismos en la historia, esperando presencia de algo similar para cubrir las necesidades humanitarias. La ONU dijo el viernes que el terremoto en Siria había desplazado a 5,3 millones de personas. CGTN en español.